El rumor de que José Eduardo, hijo de la actriz, y su pareja Paola Dalai, podrían estar esperando su primer bebé. Me acuerdo que le marqué a mi mamá, ya sabes, con la cola entre las patas y la chingada. Ellos que lo cuiden, que le hagan, que le compren, que todo, yo nada más. Me dice mi mamá, dormidísima. Arregla tú. Pum, me colgó. Y tengo muchas ganas de poner un alto y respirar hondo y profundo. Con un sentido del humor similar al de su pareja José Eduardo Derbez, Paola Dalai, la novia de la celebridad, compartió. En vísperas del 10 de mayo, un video en sus redes sociales bromeando sobre si Victoria Rufo preferiría a Flores o un nieto como regalo en el Día de las Madres. Sin embargo, Paola no se esperaba la respuesta contundente de la actriz, quien de manera franca le dejó claro que no cuenta con su apoyo. Te tienes que amar primero tú para poder amar a alguien más. Fue durante su encuentro con los medios, que Victoria ha dejado claro que no le agrada a su muera y mucho menos la idea de que ella le dé un nieto, a pesar de que ya tiene la edad para convertirse en abuela. En sus declaraciones a los medios de comunicación, Victoria ha expresado que no está dispuesta a cuidar de más niños y que si su hijo José Eduardo Derbez y su novia Paola Dalai están planeando convertirse en padres, sería mejor que lo piensen dos veces, ya que ella no está de acuerdo. A pesar de la opinión de su suegra, Paola Dalai parece no importarle y sigue bromeando en sus redes sociales. Ahora compartió otro video utilizando un filtro que indica que quedará embarazada en mayo, lo cual generó comentarios de sus seguidores sugiriendo que ya era suficiente con las indirectas y que era mejor que anunciara públicamente su futura maternidad. Victoria Rufo ha mencionado en repetidas ocasiones que es una madre muy orgullosa y que haría lo que fuera necesario para que sus hijos estén bien y sean felices. Sin embargo, no está dispuesta a sacrificar su comodidad y no desea tener nietos en este momento de su vida. Durante una entrevista en Ventaneando, Victoria confesó que había hablado con José Eduardo sobre el tema de la paternidad, pero dejó claro que si él y su novia deciden ser padres, es su responsabilidad y ella no está dispuesta a ayudarlos a cambiar pañales. Por su parte, José Eduardo ha declarado que aún no se siente preparado para ser padre y considera que su novia es demasiado joven para tener un hijo. Paola Dalai tiene apenas 21 años, mientras que José Eduardo tiene 31. Según él, la influencer aún tiene mucho por vivir. A principios de 2021, José Eduardo hizo público su noviazgo con Paola, pero hasta ahora no se han mencionado planes de boda, ya que su enfoque principal es su carrera. Anteriormente, se había mencionado que Victoria no tenía una buena relación con Paola debido a que la actriz no le gusta invitar a personas desconocidas a su hogar. Según cercanos a Victoria, ella no desea relacionarse con la influencer debido a que cree que solo está aprovechándose de la fama de su hijo, además no encuentra lógico que su hijo salga con una joven tan atractiva. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.